El mundo comercial presenta grandes cambios, cambios que necesitan ser regulados a través de normativas. Es por esto que la Universidad Internacional de las Américas lanza la maestría en Derecho Comercial Internacional. El Instituto de Estudios de Postgrado de la Universidad Internacional de las Américas presentó este martes de manera oficial la maestría en Derecho Comercial Internacional. Esta maestría capacitará a las personas en los aspectos relacionados con el comercio internacional y sus legislaciones a través de los instrumentos legales contemplados entre varias naciones. Es una maestría que es muy completa, está muy bien estructurada, tiene 15 módulos a través de los cuales los estudiantes van a ir adquiriendo un conocimiento desde las nociones más generales y más básicas de lo que es el comercio internacional hace ya puntos clave y puntos un poco más específicos en lo que a nivel de contratación internacional se trata. Entonces creo que es una muy buena alternativa de las que en este momento nos ofrece el mercado máxime la necesidad que hay de este tipo de estudios, ¿verdad? Y de la falta de abogados tal vez con estudios especializados propiamente en esta disciplina. Durante la actividad se contó con la presencia del rector de la UIA, Máximo Sequeira, la directora administrativa del Instituto de Estudios de Posgrado, Arelis González, así como la directora académica de dicho instituto, Silvia Madrigal. Según el especialista en resolución alterna de conflictos, Eduardo Garro, quien participó en la actividad como expositor de este tema, Costa Rica en materia de derecho comercial internacional tiene muchos aspectos a favor en comparación con los demás países centroamericanos. Costa Rica tiene un montón de ventajas, como un país que ha venido desarrollando el tema del arbitraje desde hace muchos años, pienso que tenemos un capital intelectual de enorme valía, tenemos experiencia, tenemos también ahora sí las normas a partir de la aprobación de la ley de arbitraje internacional el año pasado y juntando todo eso con el esfuerzo que hace en este caso la Universidad Internacional de las Américas y su posgrado, me parece que tenemos posibilidades claras de convertirnos en uno de los centros principales a nivel regional en esta materia. La maestría en Derecho Comercial Internacional del Instituto de Estudios de Posgrado de la UIA tiene una duración de un año y cuatro meses. El programa completo contempla un total de 15 cursos y cada curso se desarrolla en cinco semanas. Las clases se impartirán los días miércoles y jueves de 5 y 30 de la tarde a 9 y 30 de la noche y los sábados de 8 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Considero de gran valor e importancia que la universidad está incursionando en esta carrera de posgrado. Realmente es importante que podamos elevar a estos niveles el conocimiento en comercio y muchísimos estudiantes en la Cámara, recibimos muchísimos estudiantes de la UIA que llegan a hacer su práctica profesional y consideramos que esto va a agregarles gran valor para que ellos puedan continuar y llevar a otro nivel esos conocimientos que ya de por sí han adquirido con una carrera a nivel técnico. Si desea obtener más información sobre el plan de estudios y el inicio de la maestría puede comunicarse a los números 22-56-4148 o al 89-20-3493. Para Noticias UIA, le informó Ricardo Alvarado.